El Teniente Coronel Eduardo González Zarría, el Teniente Coronel es de la Fuerza Aérea de Cuba y es un piloto que se graduó como de la Unión Soviética en 1971 y alcanzó la categoría de piloto maestro en 1987. Fue condecorado con dos medallas al valor, participó en la Guerra de Angola, fue instructor de MIG-23, MIG-21, L-39 y hablando antes con él y tuve el gusto de conocerle vía video, puedo decirles que a pesar de este currículum y esta gran experiencia, el Señor Teniente Coronel Eduardo González Zarría es un hombre que seguramente se ha caracterizado por su humildad y sencillez y quiero que todos le demos la bienvenida al Señor Teniente Coronel. Bienvenido Teniente Coronel. Gracias pues, aquí estoy listo. Bienvenido. Bienvenido, gracias por participar en esta charla. Hay una buena pandillita. Bienvenido. Ah, sí, señor, somos el terror del internet en el DCS, ¿eh? Ok, pues, señor, yo le pasaría la palabra a Bach, que vamos a estar aquí ayudando a moderar esta práctica que usted tiene con nosotros. Y todos los demás, los que no han hecho preguntas, si quieren, nos mandan por privado el mensaje a Bach o a mí y las vamos anotando. Bach, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Caliman. Bueno, hemos estado organizando este evento durante un par de días ya. Entonces, de lo que se va a tratar el conversatorio hoy día y de los temas que nos va a comentar Don Eduardo, de su experiencia personal, es una primera parte que sería la formación como piloto de combate. Después nos va a comentar sobre el despliegue de la zona de conflicto, aspectos del MiG-23, las misiones propiamente tal, los factores humanos de un piloto de guerra y emocionales también. Bien, y finalmente vamos a pasar a la parte de las conclusiones y antes por las preguntas. Tenemos aproximadamente 17 preguntas que fueron subidas al Google Drive y eso hace parte de la ronda final. Entonces, desde ya, Aisman y Don Eduardo, les pido si pudieran tener el documento a la vista para que empecemos rápidamente con el contenido de lo que es la formación como piloto de combate de Don Eduardo, su paso por lo que fue la Unión Soviética y después los otros tipos de entrenamiento que recibió y después vamos avanzando en los contenidos. Así que, si les parece, podemos empezar ahora ya. Si pudiera, Don Eduardo, comentarnos con el punto A de los contenidos de tratar de todo lo que es la formación de un piloto de combate y después vamos avanzando sobre los temas. Ok, poseo la palabra a Don Eduardo. Correcto, gracias. La formación como piloto de combate tendré que referirme a la que yo pasé. Y tuve una escuela de esta de soldados, le llamamos aquí, que es donde uno le coge odio a todos los jefes, desde el cabo hasta el comandante. Con mucha caminata, mucha sudabera, ejercicio de tiro y demás. Bueno, ingresamos al cabo de los tres meses en nuestra universidad militar de nombre José Martí a estudiar un avión de propela que iríamos a volar al año de haberlo estudiado. El Z326 Trainer Master de fabricación checa. Motor de pistones, un avioncito muy sencillito. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó con las instrucciones? Bueno, ingresé en la Fuerza Armada con 19 años. Empecé a estudiar el avión ese que les hablaba, el Trainer Master, con 19 años. Con 20, completamos un grupo de cadetes que ya habían volado ese avión para ir a la Unión Soviética a seguir el proceso. De manera que nosotros nos saltamos el vuelo en el entrenador este, el Trainer Master, e íbamos a volar junto con ellos el L-29 de fabricación checa, que es un avión con un motor reactivo. Ellos eran los que habían volado 23 o 22 y le añadieron 7 de nosotros, los que habíamos tenido mejor índice académico en el curso Z326, y fuimos a la Unión Soviética. Yo volé solo en 1970, el L-29, donde volé hasta unas 90, poco más de 90 horas, y de ahí nos movimos hacia otra escuela para estudiar y volar el MIG-21. Tengo que decirles que el cambio fue, como decimos nosotros, de León contra Mono. Porque el MIG-21 ya es un avión de combate, su aproximación al aterrizaje es el doble de la velocidad del L-29, y tuvimos que hacer acopio bastante en Teresa para asimilarlo, porque es un avión más difícil de aprender, quiero decir. En el MIG-21 volamos aproximadamente 60 horas, y con ese currículum vinimos para Cuba. Entonces aquí empezamos a volar a los dos meses, y al año y medio comenzamos los vuelos de noche en el MIG-21, y así llegó el año 75 a finales, donde de manera muy calladita me dijo un amigo, oye, vamos a salir al extranjero, que hay una misión internacionalista, y el país es Angola, que nos invadieron los sudafricanos, y te calla la boca. Y entonces, bueno, yo muy contento con eso, porque en realidad, yo era nuevo en el asunto, llevaba volando cuánto, desde el 70 al 75, los cinco años, y bueno, iba a ir a un lugar con un conflicto, ¿no? En realidad, ahí no pasó por la mente de nadie, no pasa, por lo menos la mente nuestra, que tenemos razones históricas para sentirnos en nuestro ambiente, si nos dan una misión de esas. El principal jefe del Ejército Libertador de Cuba fue un dominicano, el generalísimo Máximo Gómez, a que aquí se le guarda tremendo respeto a ese hombre. Y también en esa guerra, pelearon gente de... Hay un verdadero mosaico en las integrantes del Ejército Libertador, de manera que para nosotros constituía una especie de solventar una deuda con la humanidad, y Máximo, que bueno, ya Cuba, mi país había hecho anuncio en el movimiento de países no alineados, que cuando hiciera falta hasta combatientes, pues, Cuba estaría dispuesta a brindar su sangre, de manera que eso nos sentimos estimulados a esa a esa misión. Porque uno quiere probarse. Diga usted. En ese sentido, don Eduardo, porque siempre uno pensaría que hay cierto grado de temor cuando finalmente aparece la luz verde y dice vamos ahora a la acción. Como usted nos está comentando, más que ese temor, había mucha ansiedad por decir, bueno, ya estamos entrenados, hemos hecho todos los cursos, tenemos la experiencia, queremos que nos llamen al combate. Entonces, lo que usted nos comenta un poco, me imagino, esas son las sensaciones y la emoción que apareció en ese momento cuando finalmente le solicitan esta ayuda para para ir a auxiliar a los angolanos. Claro, tiene razón. Y bueno, está esta esta cuestión que no quiero dejar de no he querido dejar de mencionar las razones históricas con las que fuimos educados en ese sentido. Nos ayudaron dominicanos, mexicanos, boli, venezolanos, ¿entiendes? Y nosotros nos sentíamos como parte de toda esa familia y un poquitico casi como como Che Guevara. Un hombre, un paradigma para nosotros, para mi generación, porque que ese es un hombre que por una idea abandona a todo. Es una especie, fue una especie de apóstol. Amor de mujer, amor de los hijos y trajo una una idea hermosa por la cual dar la vida y nosotros pensábamos que era una idea hermosa esa de combatir por algún amigo por los angolanos. Como quiera que sea, también estaríamos saldando una deuda especial con África porque en nuestra en nuestro país vinieron miles y miles de esclavos africanos a trabajar en Cuba que por cierto muchos participaron en la guerra de liberación contra España de manera y se ganaron el mérito de ser queridos y respetados aquí y esto iba a ser ya una cosa más directa. El despliegue en la zona de conflicto fue bueno nosotros estábamos volando en Cuba un 1021 PF hicimos una transición rápida para el 1021 que iba a tener Angola que era el 1021 MF lo volamos aquí como dos semanas antes de partir para allá hicimos pilotaje complicado lo que se llama acrobacia y no llegamos a ser en plan combativo pero bueno ya lo habíamos hecho en el otro 21 el lanzamiento de rocket de día de noche y así fue que partimos para allá fuimos en como pasajeros en 1962 no fuimos en barco aunque muchas tropas terrestres fueron en barco para allá entramos en Angola en enero en la primera quincena de enero de 1976 y el día veintitanto de enero empezaron a llegar los aviones los 1021 MF nuevos de paquete dentro de unos aviones cargueros llamados han vendido Anteo cada avión cada Anteo traía cuatro aviones sin alas las alas estaban en un costado así venían en una especie de carretilla de hierro el que traía cuatro aviones o sea había cargueros que traían cuatro aviones y había cargueros que traían dos aviones pero traían entonces todo el Utillaz de los dos aviones que traían junto con ellos y de los otros cuatro o sea se complementaban Don Eduardo una consulta referida a este tema cuando usted dice que venían los aviones mig-21 de paquete esto significa que estos mig-21 no estaban viniendo de Cuba sino que los estaban trayendo de las fábricas en Europa del Este o como fue eso directo de la fábrica con cero horas de vuelo con olor a nuevo vaya a gusto volar un avión nuevo esa es la verdad y y como es natural no podían venir volando la distancia era demasiado lo trajeron en como como cargan un avión descarguero ahí ¿me entiendes? Eduardo explícale lo que es el Utillaje también el Utillaje significa todo lo que se usa en el avión la caja de herramientas las tapas los calzos la barra de arrastre del avión todo eso que también tiene peso y hay que calcular el peso de despegue de esos aviones cargueros herramientas sistemas de control y medición magnómetros y sarritas eléctricas bueno el copón bendito oiga don Eduardo y junto con esto un poco quizá un poquito al margen junto con cada avión porque usted nos contaba que se fueron como pasajeros en vuelo pero ¿cuánto es el equipo humano necesario para cada avión porque estuve haciendo un poquito de investigación y las aeronaves desplegadas para las fuerzas cubanas en Angola eran aproximadamente 50 aeronaves pero detrás de cada aeronave sabemos de que no solamente hay un piloto sino que hay un tremendo grupo humano trabajando cierto en aquel entonces la fuerza aérea popular de Angola que se llamó en ese momento recibió 10.021 MF y 10.017 F o sea casi dos escuadrones cada escuadrón por las normas cubanas tiene 12 aviones de combate y dos aviones de entrenamiento o sea de dos cabinas si el personal para un escuadrón varía alrededor de 100 105 entiende cada avión tiene un técnico de motor de fuselaje y un mecánico que es un recluta un conscripto y están entonces los departamentos los especialistas radio armamento navegación que cada uno tiene su objetivo a chequear y preparar en el avión en resumen entre los 15 pilotos de un escuadrón y los técnicos los especialistas y todo suman alrededor de 100 105 personas perfecto yo tengo un comentario señor teniente coronel que de secretismo había o se tenía que hacer con el transporte de todo el material de guerra bueno aquí en realidad cuando se armó todo el tinglado este decíamos que era muy secreto pero un secreto que lo sabían 10 millones de habitantes bueno en realidad ustedes saben quién es nuestro principal adversario que tiene muchos medios y podemos hasta tener un poquitín sentir un poquitico de orgullo porque toda la operación esta sucedió con la entrada de nuestro contingente en Angola y los americanos vinieron a enterarse después que el contingente estaba allí bastante tarde porque nadie pudo imaginarse que semejante provocación aunque de hecho creo que fue una provocación brindar ayuda a un país tan lejano con el océano por el medio no se lo había imaginado ni el el más cabecicaliente de los americanos y eso se hizo ¿entiendes? eso sucedió y bueno y los trastornó por completo porque en realidad en una lucha uno nunca debe hacer lo que el enemigo espera y si debe hacer lo que el enemigo no espera es una realidad eso fue una operación que se llamó Carlota y el secretismo que estaba envuelto en esto era necesario realmente ¿no? no no se podía estar divulgando porque peligraba la la operación en sí cambio volviendo al al tema de de lo que es la aviación más allá de la operación de logística claro primero entiendo que estuvo el despliegue con los MiG-21 pero ¿en qué momento se hace la transición a lo que sería los MiG-23? porque entendemos que el MiG-21 es un avión de intercepción y el MiG-23 ya daba la capacidad de todo lo que se refiere a ataque a tierra entonces claro un poco avanzando en la línea de tiempo estamos en el año 75 en que se hace el primer despliegue con los MiG-21 ¿y cuándo ocurre esta transición después en la medida que avanza el conflicto cómo se hace el reentrenamiento para esta nueva aeronave si nos podría comentar un poco acerca de eso bueno esa primera misión que yo cumplí en Angola en en 1976 duró siete meses al regresar a Cuba en julio del 76 se nos comunicó también muy secreto que al año siguiente 1997 íbamos a ir a un curso de transición para asimilar para asimilar el MiG-23 que no se podía ni mencionar en las conversaciones ese nombre de ese avión etcétera etcétera y el y para allá partimos en junio de 77 junio o junio e hicimos la transición para el MiG-23 BN o sea Bravo Noviembre BN que es Bombardero en realidad tuvimos que hacer un cambio de mentalidad nuestra porque proveníamos de la aviación de caza cuyo principal cometido es el combate aéreo y el segundo cometido entonces el el ataque a tierra este era completamente de ataque a tierra el MiG-23 por ser bombardero no llevaba misiles aire a aire no tenía radar lo que si tenía era un con un sistema de navegación muy completo muy bueno muy preciso que integraba Antacan Doppler y sistema inercial en uno solo y uno podía vincular a ese sistema el autopiloto que en vez de tres regímenes como en el 21 tenía 11 regímenes y el avión volaba hasta el lugar que uno le programara en la computadora y al llegar al lugar se quedaba dando vueltas sobre el destino ¿entiendes? Entonces al regreso empezamos a volar aquí en el 78 los 1023 no sé si recordarán que los americanos armaron una pseudo crisis porque haber adquirido nosotros 1023 porque el 1023 ya tenía un radio de acción mayor que el 1021 y podía alcanzar las las costas de Estados Unidos pero cosa muy lejana en nuestra doctrina militar lo nuestro siempre ha sido defendernos nosotros producir el mayor daño aquí en los ataques pero eso de llevar la guerra allá a su tierra eso sería despertar el dragón y nos pulverizarían si acaso no sé si me entiendo y bueno estoy tratando de eludir la cuestión histórico política de este asunto habría mucho que hablar de eso pero no quiero agobiarlo además desde el punto de vista que nos interesa y creo que la cuestión profesional trataré y trato de mantenerme dentro de los marcos de esa de esa situación adelante muchas veces y durante la parte de entrenamiento y lo que es la familiarización con las aeronaves y esta es una pregunta que hace Calpo él dice que como finalmente se logra esta cohesión entre hombre máquina en que el piloto alcanza el punto en que la cabina se siente como una extensión de su cuerpo entonces Calpo si tú quieres ahondar en esta pregunta bueno en principio agradecer a Eduardo la generosidad de prestarse a esta charla y si más o menos es lo que comentaba como este se genera en que momento existe esa sinergia entre el hombre máquina donde pasa a ser un uno todo y bueno y cuáles serían las fortalezas o debilidades de esa máquina en cuanto al piloto conozca sus límites operativos digamos esa sería la pregunta en general bueno no hay un camino que yo vaya a decir que resulte nuevo en realidad eso se logra al cabo del tiempo con mucho mucho estudio y sobre todo hay un detalle que todos los pilotos lo mencionan y yo lo voy a hacer ahora sin que uno pueda saber cómo el mecanismo ese funciona y es que después que uno vuela después de un día de vuelo y por la noche pone la cabeza en la almohada en realidad uno pasa la película de lo que hizo y ahí salen los errores y una de las condiciones principales una de las premisas más importantes para llegar a dominar el avión es primero reconocer los errores propios identificarlos y cómo eliminarlos eso eso es un momento muy íntimo es un momento mental y en realidad la línea de desarrollo de un piloto ascendente inevitablemente pasa por ese tipo esos tipos de análisis del hombre solo ya el libro prácticamente se lo sabe de memoria y ahora lo que tiene es que darle vida a todo lo que ha sentido cuando uno está en la cabina y viene al aterrizaje y por la planta de los pies uno recibe información de parte del avión el avión habla con el piloto por las palmas de las manos en la mano izquierda tengo el control de los gases o sea el acelerador por los ojos tengo el ambiente exterior la posición del avión en el espacio respecto al horizonte y las nalgas apoyadas en el en el asiento también también las nalgas me dan información sobre cosas que esté haciendo el avión y a lo mejor los instrumentos no me lo no me lo comunican todo eso hace no hace al piloto más que un receptor de impulso o como se diría en informática de inputs ¿no? y uno tiene que reaccionar en concordancia con eso a veces en el caso de esta profesión bastante rápido yo diría que a veces uno reaccionaba en menos de un 16 sábado de segundo en situaciones pero eso también se aprende no es algo imposible de alcanzar no hay meta imposible de alcanzar en la preparación de un piloto como no existe una meta inalcanzable para un cirujano todo está en qué paso lleve que no quiera saltar etapas que no se crea cosas que no les conviene la autosuficiencia mata a muchos hombres en esta profesión la vanidad también y más bien cuando a un piloto le pregunten al llegar a un nuevo lugar ¿qué sabes hacer? lo que debe decir es aprender yo lo que sé es aprender y creo que eso es lo principal para llegar a obtener lo que ustedes llaman ahí en la pregunta la cohesión hombre-máquina yo le diría que si yo me llegué a compenetrar con el 1023 y ya no con el bombarrero sino el otro el segundo 23 que yo le porque nueve años después de mi primera misión volvía a ir a mi segunda misión en Angola pero esta vez como jefe de escuadrón de 1023 ML Mike Lima y allí con el avión hacía lo que me daba la gana quiero decir hacía cualquier cosa porque volaba muchas horas y uno llega a coger una soltura con el avión que yo me asombraba en un momento dado yo me di cuenta que cuando venía para el aterrizaje yo estaba un metro de altura y el avión entraba sobre la pista la cola yo sentía como la cola se levantaba ¿cuánto? digamos 10 centímetros 12 centímetros y yo me senté ¿por qué yo siento eso? me senté a pensar y me di cuenta que en nuestro país del trópico el sol produce una cantidad de calor en la tierra pero una cantidad de calor produce en el concreto de la pista y entonces ese concreto creaba una corriente de aire muy tenue muy tenue ascendente y cuando el avión entraba ahí yo sentía como la cola se levantaba muy tenue la cosa y dije caramba mira mira que cosa eso lo da lo que yo le explicaba anteriormente adelante aquí hablamos de la cohesión del hombre con la máquina esto lo entiendo desde el punto de vista de un piloto con su herramienta de trabajo pero que pasa sabemos que los aviones de combate no vuelan solos siempre se vuela en compañía de lo que se llama en inglés wingman o un elemento cuatro elementos forman una escuadrilla como se logra también esta compenetración con los demás miembros del escuadrón como serían las comunicaciones porque hemos visto muchas veces cuando hay silencio de radio que se hacen señas con las manos o con movimientos de cabeza si nos podría comentar un poco como se administra siendo líder de escuadrón y como se ordena al resto de los pilotos dentro de su propia escuadrilla si esta pregunta es muy importante porque el vuelo en formación es un vuelo bastante complejo si el éxito de un vuelo solo lleva 60% de preparación en tierra el vuelo en formación lleva 80% de preparación en tierra el mejor vuelo en formación es de dos de cuatro de un escuadrón el que no usa la radio sino todo lo que deben decirse lo preparan en tierra lo convienen en tierra y lo ejecutan en el aire incluso es motivo de mucho de muchas bromas si pero tuviste que hablar por radio entienden lo que quiero decir la cohesión de un grupo ya sea de dos aviones de cuatro va principalmente por la preparación que tengan en tierra antes del vuelo la mejor formación es aquella que no tuvo que hablar mientras estuvieron en el aire sino con señas a veces mover los pedales eso significa algo banquear brusco hacia un lado eso significa otra cosa porque todo eso se ha en tierra fue predicho y ellos los receptores de las órdenes están esperando las señas específicas para cada uno hacer lo que tiene lo que tiene que hacer en realidad cuando una formación despega digamos una pareja que es el elemento principal de la formación lleva mucho más trabajo lo que han hecho en tierra para el vuelo que cuando es individual claramente entiende claro oiga don Eduardo y esto va un poquito relacionado también con lo que sería en las misiones propiamente de combate me imagino que hay todo un feedback por parte de las unidades de inteligencia que identificaban un objetivo estaban las coordenadas y después parte de la misión entonces aquí voy a relacionar una pregunta que hace Disco Disco si puedes desmutearte para que complementen la pregunta él refiere a las misiones de combate cuáles serían los niveles de vuelo las velocidades de crucero las velocidades de combate si esto era variable conforme a la misión Disco si estás por ahí te cedo la palabra para que complementes la consulta si la pregunta básicamente es nada más que que altitud usaban para o sea depende de qué tipo de misión y velocidades de crucero del mig 23 bueno tenemos primeramente que irnos por de qué tipo de misión y qué tipo de avión si la misión es ataque a tierra es una cosa si se trata de un avión que es específicamente para ataque a tierra también pero si es una misión de cacería aérea buscar avión objetivo aéreo ya ahí es otra cosa también en realidad del teatro de operaciones militares en Angola durante la segunda misión mía que fui jefe del primer escuadrón cubano de 1023 ML la la tarea nuestra mayormente fue durante tres meses volando intensamente para una operación en la que las tropas angolanas y con asesores soviéticos iban a hacer una ofensiva y la hicieron hacia un poblado llamado Mavinga hay que decir que Cuba se negó a ir a participar en esa operación con sus tropas por una cuestión primero ética porque la vida nuestra de los combatientes cubanos tenía que ser cuidada en el sentido de que una operación que nosotros pensáramos que estaba mal diseñada que no tenía sentido que se hiciera ahí no valía la pena arriesgar vida de cubanos por eso Cuba se negó a participar y con un diagnóstico que se cumplió la parte cubana le dijo a los soviéticos a los angolanos los sudafricanos lo van a derrotar no se puede hacer una ofensiva cuando la fuerza aérea sudafricana es la dueña del aire allí y están dentro de su zona de alcance nuestros aviones sin embargo estaban en desventaja porque solo podían estar encima de la tropa de 3 a 4 minutos por la distancia y efectivamente en 1985 los sudafricanos derrotaron esa ofensiva y volvieron a las andadas en 1987 y con la misma la misma operación los mismos patrones de desplazamiento bueno y Cuba se negó nuestro jefe de la misión se negó a participar en esa operación y se les dio el mismo diagnóstico los van a derrotar y eso volvió a cumplirse de manera que la parte cubana era brindar protección aérea contra los ataques de los aviones de Sudáfrica si coincidíamos allí era iba a ser una casualidad que nos encontráramos en el aire el tiempo de vuelo hacia hasta la zona operacional alrededor de 19 minutos y con el combustible que nos quedaba ya podíamos estar ahí estirarse a casa un poco como decimos nosotros estirar la liga hasta 5 minutos ya con el resto del combustible que nos quedaba el bingo le llaman en la aviación occidental ya teníamos que regresar era una era muy desventajoso operar así y fueron dos desastres dos ofensivas el problema también es que el criterio de los soviéticos pesaba mucho ellos eran los que ponían las armas los aviones los cañones los transportadores blindados etcétera y convencían mucho pero ellos eran también muy doctrinarios y la idea que tenían en la cabeza era la del teatro de operaciones europeo en la segunda guerra mundial con el mariscal Chuco avanzando con sus divisiones de tanque por ahí para allá y ese no era el caso de Angola Angola es un país con jungla ahí no se puede los soviéticos hacían unos mapas llenos de colores y de flechas para allá y flechas para acá y ese no era el asunto siempre iba a haber discrepancia con lo que estuviera descrito en el mapa los soviéticos no reaccionaban de manera ágil ante eso precisamente por esta cuestión que nosotros le llamamos a ser excesivamente doctrinarios en el asunto adelante claro como nos comentaba don Eduardo ustedes hicieron este alcance a las tropas amigas soviéticas y angolanas de que no era factible o que iba a ser un tremendo error aplicar esta ofensiva y con respecto a esta misma pregunta y también nuevamente cito a una pregunta a Disco usted nos contaba de que en esta zona en particular había dominancia por parte de la fuerza aérea sudafricana y sin el control aéreo la verdad que todo sería un fracaso cuál sería la pregunta de Disco si alguna vez tuvieron encuentros con la fuerza aérea sudafricana cuál era la aeronave con las cuales ustedes hipotéticamente se pudieron o efectivamente se enfrentaron y qué significaba esto para usted como líder de escuadrón y para la fuerza de combate cubana en este sentido bueno los combates aéreos durante la operación Carlota se pueden contar con los dedos de una mano en 1981 dos mirajes F1 entraron en combate contra 2021 MF y derribaron al piloto que nosotros llamamos Número el piloto ese en cuestión tuvo que raportearse después en su segunda misión coincidió conmigo en mi segunda y nos reíamos mucho porque tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices de la fragmentación de un misil o de un proyectil de cañón de los que le dio y actualmente ese hombre no puede pasar por ningún control de aeropuerto porque siempre el arco ese magnético pita mete sirena mete todos los ruidos posibles hasta que tiene siempre que estar explicando que tiene fragmentos todavía metálicos en su cuerpo en realidad ese piloto de nombre Danacio Valdez Espinosa al momento de su derribo no llegaba a 250 horas estaba demasiado verde pero se dieron una circunstancia ahí que tuvo que despegar y bueno hay que decir que el piloto promedio sudafricano tenía casi el doble de horas de vuelo del piloto promedio cubano entiendo y si quieren oír el colmo de los colmos yo recibí para un piloto de Cuba cuando ya yo estaba de jefe del escuadrón de 23 que llegó con la experiencia de haber hecho su primer vuelo solo en el 1023 y me lo mandaron para allá para el escuadrón para que yo lo preparara y que cumpliera misiones combativas ese hombre me tenía a mí sin dormir o sea el problema que yo tenía el desafío que tenía delante de mí era que no me mataran ese hombre porque era tenía todas las papeletas para que en el sorteo me lo derribaran arrancando el motor vaya y entonces eso consumía mucha energía mental como podíamos darle la mayor cantidad de horas de vuelo antes de que fuera a cumplir misiones primero yo le había prometido cuando yo me de cuenta que estés preparado es que vas a salir a cumplir misiones combativas mientras tanto no ponte bravo conmigo pero no vas a volar misiones combativas mientras yo no vea que estés preparado en realidad él debe haberme maldecido un montón de veces por eso pero así se hizo y hay que decir que el piloto tenía buenas características de asimilación era bueno el muchacho entiendo y no hubo rotura en esos aviones durante su preparación y ya cuando yo venía para Cuba le dije bueno ya tú sabes primero que digan por aquí pasó corriendo antes que aquí murió y él llegó a cumplir misiones combativas le di instrucción de noche en ese teatro de operaciones militares que era bastante crudo en comparación con las condiciones de vuelo de noche en Cuba en Cuba uno despega y la cantidad de poblados iluminados que hay le da a uno la información de la posición del plano de la tierra y entonces siempre uno tiene información espacial de cómo está el avión pero en África no en África no hay pueblo en África no hay radioayuda la visibilidad ahí es repugnante de día y de noche de noche ni se diga con el fenómeno ese que llaman el casimbo la bruma esa espesa en tiempo en seca que el aire está lleno de polvo y no se ve un burro a tres pasos y entonces es un teatro de operaciones muy crudo para un piloto que no tenga una preparación más o menos fuertecita ¿no? tengo que decir que ese piloto llegó a volar de noche allí yo le di instrucción se los di a los dos yo tenía dos instructores soviéticos muy bien preparados que la tarea de ellos era ponerme a tono a los pilotos que tuvieran la menos preparación y pudimos darnos como decimos nosotros con una piedra en el pecho que todo eso salió bien bastante suerte tuvimos porque en mi amistad con el general Richard Stanley Lord general sudafricano piloto me dijo ay si nosotros hubiéramos sabido eso digo si lo hubieran sabido porque en realidad muchas cosas a ellos no les llegaba cuando estando allá yo por tercera vez y llegaron a hablo ya de 1988 188 cuba envió para allá 10 aviones que si fueron en barco desde cuba no fueron de la unión soviética mig 23 bn bombardero cuando llegaron esos aviones se abrió una ventana mucho más amplia y ese avión nos permitía desde la el aeródromo ese que al principio nos quejábamos que estaba muy lejos de la zona de operaciones podíamos hacer incursiones dentro de Namibia con solo un tanque de combustible en la barriga llevar par de bombas de 500 kilogramos y ponérselas dentro de la base a los sudafricanos porque el avión tenía en el fuselaje 1200 litros más que el mig 23 de casa que el ml cuando yo le conté esto al general Lord me dijo me gustaría tener delante de mí ahora a todos los los de la inteligencia para fusilarlos a todos porque nunca me dijeron semejante cosa de manera que también hubo su 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 insuficiente información de lo cual por este aspecto debemos alegrarnos pero bueno la intención no era la nuestra en la proyección de la operación Carlota ni producir más víctimas entre las filas adversarias y deben saber que teníamos la primera vez que estuvimos allá en el 76 la prohibición del comandante en jefe Fidel de no emplear la aviación contra las tropas de Sudáfrica que iban retrocediendo rumbo a Namibia a cruzar la frontera el general Lord me preguntó que como era eso que porque digo en mi opinión porque si nosotros introducíamos la aviación contra las tropas que retrocedían eso iba a ser un algo éticamente reprochable porque existe el refrán de nuestra querida lengua española que dice enemigo que huye puente de plata y de haber introducido nuestra aviación Sudáfrica se habría visto en la necesidad también de introducir la de ellos y eso produciría más víctimas dentro de nuestras tropas cosas que estábamos nosotros dispuestos a por un gusto por cantar una victoria a que no se no se diera que 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 si es una misión por otro país en solidaridad etcétera etcétera está bien pero con las mínimas pérdidas nosotros perdimos allá en la guerra de Angola duró casi 15 años 2077 hombres y mujeres hay que decir que no todo fue en acciones combativas de ese capital humano que perdimos aproximadamente un tercio murió en combate ciertamente otro tercio de enfermedades y y y y y el otro tercio debido a imprudencia tiro escapado se volcó en el camión etcétera entiende adelante tenemos tenemos hartas preguntas un poquito más técnicas si fuera de la gente de respondernos aquí el piloto tango nos hace la la siguiente consulta de cómo eran las capacidades del radar aire 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 tierra y cómo en el caso de de lo que sería bombardeo objetivo en tierra se hacía la identificación de esto un poco desconocemos yo personalmente las capacidades que tenía el 1023 si tenía alguna pantalla de televisión con un zoom gigantesco que permitiera identificar objetivos o si tenía láser si nos podría comentar un poco más de eso porque claro una vez que uno tiene la información de inteligencia se dan las coordenadas finalmente es el piloto el que está arriba del avión el que tiene que identificar el objetivo orientar el avión y disparar Tango si estás escuchando sería genial que pudiera complementar esta consulta que hiciste hola hola que tal no básicamente eso es muy puntual la pregunta porque como decías vos desconozco la capacidad de los aviones rusos en esa época sobre todo entonces a ver no se no imagino bien cómo funcionaría si cambiaba el modo si se veía sobre la misma pantalla cómo se veía en modo tierra si se veía un mapeo de la tierra si se ve un tanque qué es lo que se vea si la pregunta tiene que ser contestada hablemos primero del bombardero el bombardero tenía un telémetro láser para brindarle distancia a la computadora de bombardeo en cuanto al ML el radar del ML podía detectar objetivos aéreos en el espacio abierto o sea sin interferencia de la tierra a 90 kilómetros 100 kilómetros aproximadamente también tenía un un localizado nosotros traduciendo del ruso directamente es un termogoniómetro o sea yo podía conectar el rastreador térmico y en la pantalla donde me aparecía una lucecita era alguna fuente de calor en el espacio abierto y lo que tiene bueno el rastreador láser es que como no emite nada no alerta al objetivo es puramente un receptor sin embargo el avión ML aun cuando tenía 1200 litros de combustible menos la mira que tenía le permitía bombardear con una precisión diabólica mucho menor que la del bombardeo porque era una mira más avanzada lo que pasa que no podía volar tan tan lejos es un avión más bien de 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 la línea del frente lo que sea un avión defensivo el bombardero no hay manera que uno crea que se pueda catalogar de defensivo el bombardero es un avión que tiene que tener primeramente una capacidad ofensiva el radar del MIX-23 ML realmente tengo que decir que era muy bueno aunque no tenía posibilidades de seguir a varios objetivos sino solamente concentrarse en uno pero era muy fácil de operar y las distancias de detección eran los misiles que tienen que estar en concordancia con el nivel del radar o sea no sé si que grado de cultura aviatorial tengan todos ustedes pero no no tiene sentido diseñar un avión cuyo misil tenga un alcance de 50 kilómetros pero el radar solo puede ver hasta 30 y al revés si el radar ve hasta 90 100 y el misil no se puede usar a su máxima distancia porque puede alcanzar 200 kilómetros si el misil supera el radar tiene que haber una concordancia tiene que haber una sintonización entre ambos entre ambos elementos el el radar del 23 cuando íbamos a bombardear podíamos usarlo como un puro telémetro lo mismo que el telémetro láser del del bombardero del BN lo podía hacer el radar del ML tenía un régimen porque uno ponía tierra y entonces daba telemetría para la computadora de bombardeo si bien no tenía capacidad de mapeo por debajo del tapete nos dimos cuenta que el radar del ML nos podía en mal tiempo mostrarnos la pista alrededor de 30 40 kilómetros de distancia y aunque los manuales no decían nada de esto para que vean ustedes un gazapo no sé si un gazapo que se le fue a los fabricantes pero en en un vuelo que yo quise conectar a ver que es lo que me daba la interferencia de la tierra yo tenía la pista a la vista y la cosa verde que se me creó en pantalla había una otra coloración en el lugar que ocupaba la pista me di cuenta que podía servirme de eso aunque no estaba en los manuales adelante no sé si contesté completo otra consulta don Eduardo esta la hace el piloto Esparza refería a las características del MiG-23 porque lo que más llama la atención es esta la de geometría variable entonces paso la palabra Esparza para complementar esta consulta hola que tal mi pregunta es que características eran las más notorias o las que sobresalían del MiG-23 y que tenía gracias a sus alas de geometría variable porque sabemos que obviamente las utilizaba para retraerse a lo mejor cuando necesitaba ir más rápido y abrirlas cuando a lo mejor necesitaba ir más lento que ventajas o que características eran las que tenía que ustedes podían ver y podían utilizar Bueno al principio decíamos que uno cuando vuelo MiG-23 está volando tres aviones en uno lo cierto es que el avión tenía conductas distintas en cada una de las posiciones de helada en realidad por plan había tres posiciones específicas con la sala todo adelante o 16 grados de flechado brindaba la mayor sustentación por tanto el mayor alcance de vuelo también la mayor autonomía o tiempo en el aire si nos daba la gana ¿verdad? cuando uno quería volar lejos pues tenía que poner la sala en 16 porque tenía también el mínimo consumo no solo horario sino kilométrico la cantidad de litros por kilómetro era la menor pero sea dicho para cada altura existe una velocidad de máximo alcance o sea existe una velocidad de mínimo consumo kilométrico no es la misma velocidad todo el tiempo la que si es la misma es la velocidad de máximo tiempo en el aire o de mínimo consumo horario que esa es fija 23 eran 430 kilómetros por hora pero para máximo alcance la velocidad es otra no no es la misma y cuando uno quería hacer acrobacia o para combate aéreo la posición del ala uno la fijaba en 45 grados y en 72 grados cuando uno quería hacer una penetración de alta velocidad a baja altura porque también con ese flechado el avión tiene la menor afectación a las turbulencias a baja altura salta menos y es más estable que un avance de más está decir que el ala en 72 implica que uno use siempre 100% de potencia y entonces el consumo también se hace notar que es bastante bastante mayor el 1023 puede consumir la mitad con el ala en 16 de lo que consume con el ala en 72 incluso más de la mitad él puede volar sin tanque desde la desde la habana a caracas con la salan 16 despega sin el sin la post combustión nosotros lo llamamos el forzaje despega sin forzaje 100% de potencia alcanza 12.000 metros ahí pone el autopiloto y por ahí para allá y llega a a los los de caracas pero si va a menos altura vaya ni loco no llega realmente no llega porque bueno ustedes saben que mientras más alto es menor el consumo del 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 motor el en cuanto al motor el bombardero tenía un motor y el ml tenía otro motor era un motor mucho más confiable era tenía mil kilogramos más de empuje 12.500 el del bombardero tenía 11.500 y el del bombardero estaba diseñado más bien para ser más eficiente a baja altura porque en realidad el bombardero como tiene que huirle a los radares sus penetraciones se hacen a baja altura y dado este caso del teatro operaciones que teníamos esa era la idea si hubiéramos tenido que cruzar la frontera cosa que nunca estuvo en los planes de de cuba porque habría sido como se dice en un escándalo internacional entonces mientras estuviéramos defendiendo defendiendo a angola producirle todo el daño que se pudiera al enemigo o casi todo porque ya vieron ustedes que había una prohibición de tropa que retrocedía no hacerle daño no meter la aviación adelante bueno sigo un poco con otra pregunta que nos hace esparza voy a tratar de encauzarla para que después esparza nos complemente la pregunta sobre hipotéticamente sabemos que son aviones distintos entre el mig 21 y el mig 23 la pregunta dice cuál escogí y por qué sabemos que son aviones diseñados para distintos tipos de emisiones el mig 21 es un avión aire-aire y el mig 23 ofrece la capacidad de aire-tierra entonces voy a causar la pregunta esparza y tú me puedes complementar qué avión más allá de la función en particular que tenían con qué avión se sentía más cómodo usted don Eduardo con el mig 23 mig 21 hablando también con el nivel de tecnología que tenía cada uno de estos aviones un avión un poquito más antiguo el mig 23 en su momento fue el tope de línea si nos pudiera dar los motivos de cuál avión se sentía más a gusto volando yo me compenetré mucho más con el mig 23 pero cuando usted menciona el mig 23 están mencionando una familia de los 23 con el que yo alcancé mi mayor preparación fue con el mig 23 ml y era un avión muy muy perdona vida el 21 era más exigente y yo estaba más a gusto volando el 23 ml que el 21 mis últimos cinco años como piloto fue como piloto de prueba y tuve que volar los dos al mismo tiempo incluso el l39 l39 todos los tipos de mil 21 que teníamos aquí en el inventario y todos los tipos de mil 23 y entonces tuve que sintonizarme también y a veces tenía que hacer en una línea de vuelo probar un mig 23 bn y probar un mil 21 bis entonces no podía estar como decimos nosotros con la chambelona de guardia no sé si entienden la frase no podíamos estar bobeando porque hay que sintonizarse cada avión por cierto discrepan bastante en sus conductas el mil 21 cuando se va al aire usted tiene que aflojar la presión en el bastón porque él tiende a levantar la nariz un poco más como cesa la fricción de la rueda contra la pista se va al aire cesa esa fricción él tiende a levantar la nariz bueno en el mil 23 hay que alar más todavía para mantener el ángulo porque quiere dar con la rueda de nariz contra el piso entonces uno repito la palabra sintonizarse es una una foto bastante pobre de lo que tenía uno que realmente hacer antes volar dos aviones distintos el mismo el mismo día él también debo mencionar que cuando fui por tercera vez a Angola en la capital de Angola en Luanda estaba un instructor soviético muy capaz que preparaba a los pilotos que llegaban de Cuba los verdecitos y les daba una preparación que los pilotos le llamaban empezaron a llamar a eso la Academia de Chaolín y entre eso estaba el vuelo del avión por encima de los límites de ángulo de ataque velocidad cero y llegué a ver y a comprender todo lo que podía dar en 1023 y ahí fue donde yo llegué a pensar que dominaba de verdad ya el avión porque siempre uno va a hacer acrobacia y las altas velocidades es lo normal entra en un loop a mil kilómetros por hora pero con ese curso de Chaolín que le llamamos podíamos entrar en loop a 600 kilómetros por hora lo cual es una cosa herética para el pilotaje normal ese instructor instruía a los pilotos en el pilotaje del avión en los regímenes esos llamados prohibidos pero si usted va a la guerra usted tiene que conocer también la conducta del avión en esos regímenes esa es una realidad y él enseñaba a entrar en esos regímenes de manera intencional pero nada de improvisaciones sino todo calculado escrito en la libretica y todos los cargos lo he hecho y tenía unas gravedades que a la a veces llegaban a 8 y media casi 9 y a veces a 9 también que a mí me sacaban la vida y llegué a soportarla y a y a y a prepararme para ese tipo de ese tipo de cosas los aviones cuando iban a íbamos a misión de ataque a tierra por travesía la velocidad usábamos más o menos era 800 kilómetros por hora pero ya cuando iban a buscar aviones en cacería aérea con con los 1023 ml ya ahí era la velocidad que nos que nos mandara al el navegante de tierra lo que le llaman río en inglés radar interception officer entonces ahí más o menos era a lo que diera la mocha como decimos nosotros y recordando siempre que lo más importante para entrar en combate no es ni el armamento ni la superioridad del avión que volamos ni nada de eso es la cantidad de combustible que se tenga y ustedes saben pueden imaginarse que si no tenemos combustible para el combate hay que virar hay que hacer 180 y regresar a casa aunque la gente de tierra aunque los periodistas que no saben una hostia de este fenómeno puedan decir que nos acobardamos esa es una espada de la mocha que siempre hemos tenido encima para que el que no sabe qué cosa es la aviación ni cómo opera ni cuál es la ética de la aviación la aviación de combate lo hace de forma traidora vaya para decirlo de una manera porque de combate hombre a hombre el que venga por atrás y golpea al otro es a traición se dice a traición pero los aviones tiran hacia adelante luego nosotros tenemos que venir por atrás y tirar todo el armamento contra el enemigo y él está adelante y no se puede defender digo si no nos ve se entiende ahí hay otras reglas que la gente que desconoce eso fácilmente le cuelga a uno el sanbenito de que el piloto se acobardó y viró para atrás no 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 el piloto se acobardó no el piloto salió del combate porque ya no tenía combustible para seguir combatiendo es más se puede combatir sin tener armamento porque yo sin tener armamento pero teniendo combustible puedo simular un ataque contra un avión enemigo y él por huirme a mí le caiga en la mira a otro de mi grupo y puede ser derribado entonces se entiende adelante y perfecto y un poco ahondándone en esto de lo que es como usted dice un poco los valores humanos que se dan entre los pilotos hay una consulta que es de Calpini que le voy a pedir que después intervenga acerca de una vez terminado el conflicto con Sudáfrica si tuvo la posibilidad de tener contacto con los pilotos adversarios que alguna vez fueron adversarios también con pilotos que quizás alguna vez usted pudo haber iniciado acciones disparado por ahí nos contaban alguna anécdota con un piloto de C-130 Calpo te cedo la palabra para esta consulta si en realidad la consulta no necesita más que lo que vos mencionas dado que por ejemplo acá en la Argentina se da mucho una relación hasta de amistad si se quiere entre pilotos argentinos ingleses luego de la guerra de Malvinas una vez terminada ellos como que en algún momento se juntaron o viajaron o se vieron en algún lado y bueno se produce una digamos relación de amistad entre los viejos adversarios como quien dice porque se da también esta situación de caballerosidad si se quiere en el aire entre los pilotos viene por ese lado la pregunta en este caso también se produce esto bueno me ha tocado una tecla muy sensible porque yo tengo entre mi biblioteca había Doril tengo varios libros acerca de el conflicto de Malvinas quizás sea interesante para usted conocer que cuando se dio el conflicto de Malvinas una mañana dos o tres de nosotros ahí en la base aérea de San Antonio de los Baños para ese momento estábamos volando ya los 1023 bombarderos pegamos varias hojas de mapa en una escala de uno en dos millones para ver cómo podíamos volar desde San Antonio de los Baños y llegar a Argentina para ayudar a los pilotos a los gauchos como le decíamos nosotros y bueno a grandes rasgos pensábamos que debíamos volar con un tanque nada más porque el avión es más noble con un tanque y porque un tres tanque el 1023 BN que lleva 7800 litros combustibles es una vaca cargada de tibores o para cenilla como le dicen a los tibores por ahí y el primer aterrizaje tenía ese de Bogotá y de ahí ya nos recuerdo creo que de ahí íbamos a a Perú y de Perú saltábamos al primer aeródromo cruzábamos el Mato Grosso de la Argentina eso entusiasmado porque esa como siempre nosotros hemos apoyado la causa por las Islas Malvinas en un discurso al respecto el comandante en jefe Fidel dijo al respecto de Malvinas cuando estalló el conflicto a los argentinos no y a argentinas a Argentina lo que pida y ahí mismo dijimos nosotros ah esto se va a poder bueno y buscamos los mapas empezamos sin que nadie nos dijera nada o sea sacar cálculo cuánto consumíamos en un vuelo de aquí a Bogotá y de ahí al otro lugar y por ahí para allá porque nos sentimos a nosotros identificados con esa con esa luz en el lado por el lado argentino ahí tienen una primicia los hermanos argentinos tienen una primicia entonces tengo varios libros sobre las Islas Malvinas del lado inglés del lado argentino en la apreciación nuestra los pilotos argentinos que tuvieron a a la altura de su tiempo a la altura de los hombres que demostraron ser carajo y no nunca olvidaremos el ejemplo que dieron ahí verdaderamente el primer enemigo que tenían era el poco combustible tenían que encontrar los barcos y cuando le quedaban y cuando le quedaban estaban ya por debajo del bingo para regresar y está el caso de uno de ellos que dijo yo regreso y mándenme para acá como le decían a la chancha al C-130 al C-130 a la chancha y por el camino se empataron y lograron pasarle combustible y llegar a tierra estudiaron realmente a la altura de su tiempo y los admiramos y tremendos respetos que se ganaron en el mundo entero porque hasta el francés este ¿cómo se llama el hombre que escribió el gran circo le escribió una carta de lo más emotiva igualmente el Pierre Klostemann Pierre Klostemann realmente y nada esa es la otra parte de la pregunta ¿cuál fue? si había podido hablar con con pilotos sudafricanos luego del conflicto ¿no? si como no yo estuve en Sudáfrica el año pasado 10 días del primero de mayo al día al día 10 que fui a trabajar allá invitado por dos pilotos de ellos uno de los cuales está trabajando con los dos libros míos sobre la guerra angola y ellos financiaron el viaje porque de ninguna manera yo tenía recursos para pagarme ese viaje y entonces llevé las fotos originales las fotos originales y estuvimos trabajando en los libros 3 o 4 días y moviendo relatos para allá para acá quitando cosas poniendo las otras en realidad los dos libros se van a integrar en uno aunque no van a estar los dos libros enteros juntos porque hay relatos que sirven para ensalzar el orgullo nacional cubano que eso no le interesa a los africanos sino los relatos donde se renueve la cosa esta del vuelo el amor por el vuelo los sentimientos humanos que surgen durante la guerra de gente que no se olvida uno de ellos fue el capitán de un Hércules 630 al que yo le tiré un misil la noche del 3 de abril de 1986 el misil se lo tiré a 4 kilómetros de altura a 300 4 kilómetros de distancia él iba volando a unos 500 metros de altura yo estaba alrededor de 300 11 de la noche mi velocidad más de 1100 y lo tiré a 4 kilómetros ese fue el día en que el condenado misil no trabajó ni la espoleta de proximidad o sea el detonador de proximidad ni el detonador de contacto y el misil pasó por entre los dos motores del ala izquierda tiznó el ala manchó el ala con la pólvora de su propio motor como el misil iba supersónico la onda de choque le dio un golpe al avión levantó el ala ellos pensaron que le habían dado le habían impactado con algún cohete y este piloto dijo voy abajo y puso a volar a 300 pies sobre el terreno lo cual hay que reconocer que a las 11 de la noche volaba a 300 pies sobre el terreno en África hay que poner una medalla a ese piloto por mi parte a esa altura y a esa velocidad que yo iba después que salió el misil como era infrarrojo yo iba a leer el bastón con todo lo que tenía todo lo que tenía o sea con el brazo derecho con el corazón y con el cerebro con todo esos tres juntos halaron toda la fuerza porque en esas condiciones de vuelo eso es más peligroso que la que la navaja de un barbero con hipo y yo no pude ver el resultado de lo que hizo el misil no hubo no vi explosión porque la nariz de mi avión tapaba eso ellos entraron en taquicardia total todo el que estaba dormido ellos estaban tirando suministros en paracaídas al enemigo y sintieron el impacto fue de la onda de choque decidieron no ir al destino sino al primer aeródromo que estaba en la frontera aterrizaron y con unas linternas chequearon visualmente el avión encontraron la huella esa uy esto parece que fue un misil pero el avión no tenía absolutamente nada se puede decir que esta noche nacieron y entonces me encontré con ese piloto hoy es amigo entrañable mío porque allí yo tuve con él conversaciones donde él me dijo cosas que no puede decir en público allí y aquí mi segundo libro fue un poquito que perseguido y acosado porque yo contaba cosas de la guerra algunas verdades de la guerra que eran verdades no simpáticas una verdad no simpática que yo divulgué ahí es que todas las fuerzas combatientes de Angola en ese tiempo o sea por la parte del enemigo estaba Sudáfrica y estaba la organización antigubernamental angolana unita bueno eso se entiende es el enemigo derribaron aviones cubanos pero las otras tres que eran la SWAPO Southwest Africa People's Organization o sea de Namibia los guerrilleros de Namibia las FAPLA o sea las fuerzas armadas angolanas y las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba todas las cinco derribaron aviones tripulados por cubanos volar en Angola a la altura de la batalla de Cuito Guanabara o sea hablo del año 87 88 era sumamente riesgoso y entonces mi libro mi segundo libro escuadrón como contaba eso estuvo 10 años batallando hasta que un hombre el director de un editorial muy valiente dijo no esto hay que publicarlo porque esta es la guerra aquí no se está hablando de comerse un taco mexicano con bastante picante en la en el zócalo no 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 esto es la guerra y esto es lo que hay que contar porque existía y creo que todavía se existe la tendencia a brindar una visión idílica de la guerra donde nadie se equivocó nunca donde todo salía bien y en una guerra nada sale completamente bien y todo el mundo se equivoca no sé si habré contestado adelante si por supuesto y quiero complementar la un poco a raíz de lo que usted nos comentaba de este misil que disparó y que afortunadamente no estalló que pasa un poco por la cabeza del piloto cuando ve que el misil no estalla no hace impacto y cuando toma la decisión de decir ¿sabes qué? lo voy a dejar ir no lo voy a disparar de nuevo si pudiera responderme eso porque son decisiones que eso ya es propio del piloto un controlador de tierra no le puede decir tire de nuevo eso queda discreción del piloto espera unos minutos espera ver si el avión reacciona cambia de rumbo de alguna forma comunica con él ¿qué ocurre en ese momento cuando usted presiona el botón de disparo sale el misil no hace impacto sigue estando en el radar el C-130 con muy mala visibilidad ¿qué pasa ahí por la cabeza del piloto? piensa disparo de nuevo espero ¿qué ocurre? le paso la palabra a Eduardo bueno allá voy en realidad debo darle más información ese era el segundo misil el primer misil que yo tenía que salió fue un misil guiado por radar y ese misil salió salió como se dice loco no voló bien ese ni se acercó a los aviones pero el segundo misil era infrarrojo yo siguiendo las indicaciones del radar me empecé a acercar al avión al Hércules eran dos Hércules y el radar en el radar yo tengo en la pantalla un anillo al cual yo tengo que seguir si el anillo baja yo tengo que dar bastón adelante y bajar la nariz descender bueno como yo siguiendo el anillo ya yo estuve a punto de abortar el ataque porque crucé 500 metros y mi velocidad era alrededor de 1150 1170 km ya yo estaba tenso y estuve a punto de abortar pero cuando estaba yo en mi lucha mental si abortaba o no el anillo empezó a moverse hacia arriba o sea que levantara la nariz para que nivelara el avión y lo sacara al descenso al nivelar el avión el cohete que me quedaba que era infrarrojo me dio la información que veía la fuente de calor ¿por qué pasó esto? porque si se si recuerdan como es el perfil del ala de un Hércules la salida la tobera de salida de los gases está debajo del ala y mientras yo descendía el ala hacía una una especie de pantalla a la fuente de calor de los motores y el motor la cabeza del misil no lo veía y cuando el radar me ordenó nivelar que quede debe haber sido un poquitico por debajo de la altura de vuelo del Hércules ahí mismo se encendió la lámpara el cohete se declaró listo y yo lo que quise fue aumentar las probabilidades de impacto y seguí acercándome aunque el misil estaba diciéndome que lo lanzara cuando uno tiene la señal en la pantalla que dice lanzamiento autorizado que el misil se declara listo si uno lo tira apenas se enciende la lámpara esa de lanzamiento autorizado uno está disparando con 40% probabilidades ¿no? pero si uno se sigue acercando empieza 55% 60% 60% 70% ¿me entiendes? y yo quise acercarme para asegurar el tipo y por eso fue que tiré a 4 kilómetros de distancia aunque yo venía acercándome desde 15 kilómetros ya con el objetivo en captura el el yo les decía que habíamos tenido conversaciones y cosas que yo les dije aquí que habían perseguido el libro porque algunas algunas ideas que yo expresaba ahí que no no eran del gusto de gente entre comillas políticamente correctas no estoy hablando de nada distinto a los principios que yo sustento ni nada de eso pero gente que que consideran eso como una omía no sé si decir omisión o porque eso atenta contra la idea que se tiene de de nuestro labor no sé en realidad yo creo que lo primero que tenemos que evitar a la hora de escribir acerca de la guerra es que la primera víctima sea la verdad no podemos tocar a la verdad la verdad tiene que salir y sobre todo si usted peleó por una razón digna o sea ayudar a un amigo no hay nada que perder de todas maneras yo tengo yo tengo un nieto que va a cumplir seis años y en algún momento yo le tendré que contar que a pesar de lo riesgoso que era volar en Angola ni su abuelo ni los compañeros de su abuelo jamás se negaron a volar allí y era riesgoso repito porque cuando llegué por tercera vez a Angola llegué a la base de la fuerza aérea angolana en operaciones que se llama Menongue y un piloto alumno mío en Cuba me advirtió fíjate lo que voy a decir acabas de llegar a Angola por tercera vez la sensación más repugnante que puedas sentir en cabina es que todo el mundo te está colimando el enemigo el amigo y ya el esquadrón que había sido tuyo que fue tuyo tienes tres aviones y dos pilotos menos por el fuego amigo no vengas a jodernos las estadísticas perdónenme la palabra en la expresión pero quiero ser fiel a lo que dijo aquel piloto no sé si completé la respuesta adelante si muy bien tenemos un comentario de Aguila que también es cubano que quiere formular una pregunta y también un comentario a raíz de una anécdota que él tiene de un piloto de MIG 23 entonces Aguila te deseo la palabra bueno saludos a todos los compañeros y especialmente al compañero Eduardo por regalarnos esta magnífica entrevista ya estamos aquí bueno usted ahorita mencionaba que tuvo la oportunidad de volar bueno en 2021 y varias variantes en 2023 usted decía que el 1023 ML era muy perdonavida y eso me vino a la mente una pequeña anécdota como parte de mi trabajo dijo que soy fotorreportero aquí del periódico provincial hace como 5 años le hicimos una pequeña entrevista a piloto de 1023 bueno a lo mejor lo conoció un camagüeyano devenido pinareño Marcelo Risco Pérez y él nos contaba que estuvo en Angola en el 88 sufrió un pequeño y él nos contaba que en febrero del 88 estando en Angola él estaba piloteando esta aeronave 1023 ML y recibió un impacto de un cohete extinguo y dice que a él le dieron la orden de catapultarse pero en el avión él llevaba dos misiles aire-tierra y él dijo que él iba a aterrizar que si no se salvaban los tres él no se catapulteaba y me vino a la mente esa pregunta que nos podría decir alguna de las diferencias combativas y de vuelo con respecto a otras variantes o sea de 1023 ML con respecto a otras variantes inclusive con los 1021 que nos pudiera contar algunas de estas diferencias combativas de esta aeronave bueno lo primero que deseo es que le transmitas un saludo muy muy fuerte y hasta un beso vaya de varón si no lo veo casualmente porque está trabajando cerca ahora aquí del periódico y lo veo cargarlo porque déjeme déjeme decirle que risco fue mi relevo al frente del primer escuadrón de 1023 cubanos en Angola todo lo que él le ha contado es verdad salvo que ha olvidado decir que no fue un impacto de misiles extingue sino fueron dos me imagino el nivel de tensión y disculpe que lo interrumpa el nivel de tensión ser impactado y lograr aterrizar un avión me imagino que fue duro ese momento no no eso no es duro el problema de eso es que todos los pilotos del mundo así sean chinos israelíes cubanos tratan de salvar su avión y entonces él fue al aterrizaje y mientras él está ocupado ahí nadie piensa en la que hay miedo ni se da cuenta de que hay miedo porque no lo siente no lo siente no se trata de que sea valiente o no porque lo cierto es que cuando se bajó ya las piernas si no lo querían aguantar ese mecanismo no se sabe cómo funciona pero es así es después que uno siente miedo y de la que me salvé y hay mamacita y los ángeles y él estaba siendo conducido contra uno objetivos aéreos que estaban al sur y lo despegaron y el navegante de conducción lo estaba orientando y él seguía los rumbos y lo metió en una zona ocupada por la FAPLA la Fuerza Armada Popular de Liberación de Angola y como eso no había sido avisado porque eso no se avisa cuando pasó por ahí le dispararon con dos misiles de eso y le dieron con los dos y aterrizó con el avión hecho una antorcha y entonces bueno no voy a hablar de las bromas que le jugaron porque él seguramente tiene mejor que lo cuente él y no yo pero deben enterarse que lo conozco fue mi relevo mi relevo al frente del escuadrón y fue uno de los tres aviones que después bueno él quedó de baja no fue derribado pero el avión no se pudo salvar y él mismo se salvó los otros dos aviones los pilotos murieron junto con el avión adelante ok siguiendo la la consulta que nos hizo Águila esta es una pregunta que formulo yo ¿cuál es como el el mayor temor de de un piloto de combate mucho se habla cuando uno ve los documentales de guerra que muchos dicen que la el temor no es a ser derribado o probablemente no es perder ni siquiera la vida sino que muchas veces el temor es ser derribado o tener que sufrir una adicción y una vez que estás en tierra puta se te quebró un brazo una pierna sufrir cautiverio ser prisionero de guerra desde ese punto de vista y y desde la experiencia personal ¿cuál era la mayor preocupación de usted como piloto de guerra en esta zona de conflicto? Pregunta interesante mi mayor preocupación era que me llegara a la edad de retiro y que me dijeran los médicos que no podía volar más por lo demás la gente que no es del ambiente directo de la aviación o sea quiero decir pilotos elegantes y eso le le prestan mucha atención a ese asunto del miedo y el miedo va en realidad el momento del miedo es después que uno aterriza si ha pasado un susto el miedo viene después que aterriza no mientras está en medio de la situación esa de emergencia vaya a saber yo recuerdo que cierta vez que en Angola despegué a las 3 de la mañana para establecer una nosotros le llamamos una guardia en el aire en inglés le dicen CAP CAP ¿no? desde Menongue distante del lugar de la guardia unos 300 kilómetros y entonces me sorprendió allí haciendo la guardia el amanecer ¿verdad? despegué habré llegado allá como a las 3 y media 3 y 40 por ahí y entonces ya a las 5 de la mañana el cielo empezó a teñirse de porque allá arriba el combustible que se consume es poco y entonces uno puede estar más tiempo en el aire y se me ocurrió como yo estaba arriba del poblado ese de Mavinga sobre que estaban haciendo la ofensiva las tropas angolanas con accesorio soviético pues empecé a a preguntarme bueno y si a lo mejor hay un avión sudafricano parqueado en la pista déjame ver si vengo desde el oeste y si rasante si hago en la pista le tiro con el cañón el asunto fue que yo llevé el avión mío hacia el este por donde ya estaba clareando la madrugada y la silueta de mi avión debe haberse visto bien a contraluz y entonces todos los artilleros que estaban estacionados ahí alrededor de la pista deben haberse sentado en su en su cañón de metraedor a esperar al piloto idiota cubano que se dejó ver entonces vine desde el este hacia la pista como a 100 metros de altura por ahí me alejé 30 o 40 kilómetros y por el camino iba paralelo parado sobre el camino que cruzaba por al lado de la pista y despegué el gatillo de los cañones a ver si y si había algo en la pista le iba a tirar y cuando ya empecé a ver la pista levanté un poco la nariz para ver algo más en realidad no vi nada no sé si es que no había nada parqueado allí pero el problema fue que se hizo de día porque cuanto cañón ahí empezó a tirarme con todo lo que tenía y se hizo de día entonces vaya en español la cagué porque improvisé y los pilotos que improvisan en el aire generalmente lo que hacen es engrosar las estadísticas y bueno me escapé de todo el fuego ese y me relevó el piloto con el que yo siempre volaba yo le pedí que me revisara el avión nos juntó el navegante ahí digo mira a ver si tengo algún impacto bueno detrás de la cabina detrás de la cabina tienes unos huecos ahí digo mira a ver por el otro lado él pasa para el otro lado y dice ay te traspasaron yo mirando el avión de él vi que se estaba refiriendo a unos huecos que están detrás de la cabina pero son tecnológicos son del diseño del avión y cuando llegue a tierra tengo que hablar contigo busca porque lo iba a poner a estudiar 20 días sin volar para que supiera hacerse gracioso con su jefe escuadrón nada cuando yo llegué a tierra durante las primeras dos horas después del vuelo debí orinar las conté 14 veces ya después no las conté porque yo le pregunté después en Cuba a la hija mía que doctora que porque me había pasado eso dijo ¿sufriste un estrés severo? y yo le dije sí dice eso se inhibió la secreción de la hormona antidiurética de manera que los riñones apenas entraba ahí algo parecía agua ni lo invertía ahí mismo lo soltaba para la vejiga para orinar ahí tiene una prueba de que y entonces sí hubo un susto muy grande susto una cosa es el susto y después en tierra las conclusiones mías más nunca vuelvo a hacer semejante cosas porque a mí nadie me mandó a hacer eso fue una improvisación y la improvisación es la madre que pare la mayor cantidad de accidentes de aviación que hay a ver adelante claro y siguiendo un poco esta esta consulta de de lo que son las incursiones de combate y como la las defensas antiaéreas lo interceptan dentro de la formación como piloto tanto en la Unión Soviética como como quizás también en Cuba había alguna manera de poder simular por ejemplo un lanzamiento de un misil tierra-aire o de qué manera se podían preparar me imagino que la tecnología de la época también no podía netamente por el asunto tecnológico simular de manera fiel pero de qué manera estudiaban ustedes leían los manuales hacían prácticas simuladas cómo era esta preparación para el piloto bueno ya en los años 80 a finales de año o sea en los veranos de esos años salían unos grupos de pilotos cubanos a la Unión Soviética para prácticas de tiros reales contra objetivos reales en la Unión Soviética y había eran diferentes ejercicios algunos hasta de noche ¿verdad? con diferentes misiles y la cosa era obtener buena calificación y la eso por la parte nuestra del lanzamiento de misiles ahora en Angola nosotros teníamos en la cabina el el instrumento el sistema que alertaba sobre la irradiación del del avión por algún radar o de tierra o sea antiaéreo o de otro avión que nos indicaba la dirección de donde venía la irradiación para uno maniobrar también el el instrumento ese le indicaba al piloto las siglas son SPO el SPO indicaba al piloto cuando el avión estaba capturado por el radar de que se tratara o sea estaba capturado o por lo que dice en inglés el lock on ¿verdad? y podía también después del lock on cuando el misil era inminente que ya iba a ser lanzado porque además en el casco metía unos piticos pero cuando ya el misil estaba en el aire o era inminente iba a ser lanzado aquello era un chillido y el que no se asustara ahí vaya no era hombre eso es lo que podemos decir pero nosotros lo que aplicábamos era pura pura teoría porque a ver nadie a nadie podía olvidarse de conectar el SPO antes del vuelo si íbamos a un lugar donde se decía que los sudafricanos tenían el sistema antiaéreo este Cactus Cactus Crotal que tiene cuatro misiles y un radar de conducción un radar de exploración y un radar de conducción y entonces estábamos alerta con eso y algunas veces tuvimos información del sistema en el avión de que alguien nos estaba irradiando y nosotros lo que hacíamos era alejarnos de donde nos irradiara para no los aviones nuestros no tenían medidas contramedidas electrónicas ni chaf ni ni bengala no teníamos eso era solamente maniobrar o alejarnos de la emisión del radar a ese momento no teníamos concluir adelante ok perfecto tengo una una pregunta que nos nos hace Águila pero esta vez Águila que está en Moscú un poco en términos geopolíticos quizás dice don Eduardo hace mención con respecto al final de la guerra que el primer paso lo habría dado Cuba porque no querían tener más víctimas entonces pregunta qué postura había con respecto a qué decía la Unión Soviética o sea sabemos que quizás hubo ahí algún intercambio de opiniones entre la política de la Unión Soviética con lo que quería Cuba esto es una pregunta que nos hace Águila de Moscú entonces cedo la palabra a Águila para que la pueda ejecutar directamente sí la pregunta más o menos qué postura tomó el Kremlin luego de que Cuba haya dado esos pasos de no agresión que ya basta la guerra no más víctimas de parte y parte que a todas estas como el Kremlin era el que apoyaba como usted bien lo dijo el que ponía las armas el que ponía los aviones el que ponía esto aquello qué postura al final porque no hay mucha información cierta al respecto claro como se trata de Cuba el aparato de información de Cuba no es lo suficientemente poderoso y se puede decir que en el aspecto este de la de la divulgación de la guerra angola no no se ha sabido todo lo necesario hay un error de 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 esencia en la pregunta no es que se haya tomado la decisión de no más víctimas sino que fue una norma desde que comenzó la operación Carlota en que eh sufriéramos la menor cantidad de bajas la parte nuestra o sea nuestra dirección de las fuerzas armadas el jefe de la misión allí en Angola optaban siempre optaron porque no arriesgar vida eh en 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 algo en alguna operación en algún movimiento que no fuera necesario como quiera que los soviéticos tenían una idea de las acciones eh demasiado eh incorrecta para ese teatro operaciones los soviéticos siempre menospreciaron la lucha irregular y Cuba siempre se liberó de la dictadura de Batista en los 50 con lucha irregular de guerrilleros nosotros no íbamos a abandonar la guerra que ya conocíamos y además en la guerra de Angola había muchos elementos por no decir todo de lucha irregular eso fue lo que motivó que cada vez que organizaron las ofensivas aquellas que nosotros llamamos locas en 1985 y en 1987 repito Cuba se negó a participar y les hizo un diagnóstico que era cortante los van a derrotar los sudafricanos no son idiotas y esa ofensiva dentro de la sombrilla de protección de la fuerza aérea sudafricana les va a romper la ofensiva y todo fue así sucedió porque repito que ellos tenían la idea de ofensivas como la del Mariscal Chukov en el Teatro de Operaciones Europeo con las divisiones de tanque avanzando etcétera etcétera yo tengo un libro en mi casa escrito por el señor Ezer Weisman que fue jefe de la fuerza aérea israelí que tuvo que ver mucho con la formación de la fuerza aérea israelí en los 50 y él tiene ahí un pensamiento que yo quiero destacar y él dice aproximadamente y voy a citar de memoria aproximadamente todo ejército en el mundo permanece bajo la maléfica influencia de su última batalla de su última victoria de la última situación retratando de esta manera a los compañeros soviéticos que todavía tenían aquella idea de la guerra de 1944 a quererla aplicar allí en Angola y las dos veces desbarataron la ofensiva a los sudafricanos y aplicaron la misma doctrina en Afganistán y en Afganistán le fueron dando morterazo hasta la mismísima frontera ojalá que esas lecciones la hayan digerido y hayan sacado sus conclusiones porque hasta que Cuba no se negó a participar y después de enviar para allá el refuerzo de los combatientes para acabar de resolver la situación una cosa que se le pidió al presidente Angola fue que no íbamos a aceptar ninguna idea que pusiera en peligro la vida de nuestro combatiente con alguna operación loca de esa y que ahí los resolvíamos nosotros vaya el paquete pasaba completamente a responsabilidad de Cuba y en cuestión de digamos a partir de octubre del 87 allá a mediados del 88 ya estábamos conversando con los africanos en la mesa de negociación eso fue una realidad sobre eso eso no se divulga permítanme recomendarle un libro y prepárense para anotar no es un libro son dos libros el autor se llama Piero Gley Gesses norteamericano catedrático de la universidad Johns Hopkins el primer volumen se llama misiones en conflicto y el segundo volumen visiones de libertad es el el trabajo más profundo y concienzudo acerca de la internacionalismo cubano y para que sepan no es un libro pro cubano ni por azón es puramente profesional no hay afirmación que haga ese autor que no esté avalado por el documento de donde lo sacó la fuente de donde lo obtuvo y cuando hace falta criticarnos y nos critica en cosa verdaderamente que tuvimos que tragarnos la píldora porque fue verdad él nos critica ahora es equidistante y él sencillamente es devoto de la verdad que esa es la la que no puede ser victimada de la guerra como yo dije adelante pero muy agradecido por su tiempo coronel también quería dar las gracias a todos los que hicieron posible llevar a cabo esta conferencia y bueno con esto me despido muchísimas gracias no hay más preguntas tenemos dos preguntas más don Eduardo adelante una pregunta hace el piloto nuevamente disco que ha referido a los factores humanos sociales del despliegue de la misión cubana de Angola cómo fue la relación con la comunidad local también con con sus contrapartes en las fuerzas armadas tanto angolesas como soviéticas y básicamente si nos podría comentar cómo era el día a día en en este periodo de misión allá que fue bastante extenso sí fue bastante largo casi casi 15 años aunque los lazos con el movimiento para la liberación de Angola habían comenzado en los 60 quería decirle en las operaciones cuando me me tocó en suerte compartir misiones combativas con pilotos angolanos lo primero que saltaba a la vista era que un piloto angolano podía tener más misiones combativas que yo un piloto de filas sin embargo tenían muy pocas horas de vuelo su experiencia de vuelo era muy poca y se metían en cada problema por falta de despreparación táctica que uno se preguntaba cómo era que podían salir de esos atolladeros que se metían Eraco sucedió sucedió varias veces que estando allí en Menongue despegaba una pareja para allá donde estaba el enemigo lanzaban sus bombas venían y en el aterrizaje uno de los pilotos angolanos rompía el avión venía un aterrizaje brusco se rompía reventaba las gomas y se salía de la pista cogía candela y el desguazo entienden lo que quiero decir yo tenía mucha más experiencia de vuelo aunque ellos evidentemente iban a tener más experiencia combativa que yo que era el jefe del escuadrón cubano en cuanto a los pilotos soviéticos igual eran estaban muy bien preparados ellos tenían una limitación que por pertenecer al tratado de Varsovia no podían participar en acciones combativas en un teatro que no fuera el europeo sin embargo de manera callada a veces cuando yo le pedí oye tengo una misión ahí necesito un piloto cubano y uno tuyo uno de ustedes para ir por la noche a tal lado y dejarle caer dos bombas y ellos siempre se pusieron de acuerdo y salimos a cumplir la misión posiblemente de esto no se enteraría no se habría enterado ni el mando soviético que estaba en Luanda ellos se lo ocultaban gente dispuesta a cumplir misiones ciertamente no no andaban buscando excusas para no participar al revés igual que nosotros y los pilotos angolanos la característica era esa que les mencioné que habrían se necesitaba que ojalá hubieran tenido 300 horas más de vuelo como mínimo para que no hubieran perdido tantos aviones y tantos pilotos en un vuelo yo iba cubriendo con 4 aviones con 23 ml una pareja angolana de mi 21 bis y bueno me derribaron al líder de la pareja angolana el fuego antiaéreo fue la primera vez que tuve pasar el trago amargo de regresar en vez de 6 aviones traer de regreso 5 y bueno esa si es una cosa que en los sentimientos de un hombre a uno lo muerde mucho sobre todo el regreso todavía hay que aterrizar que es una fase bastante compleja y ya uno viene con la carga de que perdió un hombre del grupo ¿no? entiendo los angolanos eran arrestados también pero la deficiencia principal que tenían era que llegaban de la unión soviética de la academia graduados pilotos y ahí mismo iban para para el frente ¿entiendes? y eso dice mucho primero lo abnegado que eran pero lo real era que no tenían toda la preparación necesaria no sé si respondí completo adelante a él todavía le gustaría hablar sobre dos temas que están pendientes para su idea que es un poco hablar del vuelo nocturno y también de una experiencia que tuvieron que sorprendió a los pilotos soviéticos sobre los pilotos cubanos sobre el tema del aterrizaje en condiciones nocturnas a él le gustaría hablar sobre ese tema perfecto ahondemos de inmediato porque la última pregunta mía es una pregunta que va muy hacia el cierre entonces adelante Eduardo nada aquí tengo a negro este que me tiene la vida hecho un yogur pero él quería yo destacar algo que yo relato en el segundo libro en el cuadro que es relativo a que en la preparación de los pilotos aquí en el vuelo nocturno desde que empieza a volar de noche con instructor siempre se les enseñaba al estilo soviético los soviéticos en la segunda guerra mundial y hasta la fecha casi hasta el año pasado iluminan la zona de contacto de la pista con cuatro proyectores que ponen de día la zona de contacto en realidad después comprendimos que es más complejo que aterrizar sin los proyectores porque uno viene en el planeo hacia la pista y trae la pupila con una dilatación y cuando uno nivela el avión hace el flare y entra en la zona de los proyectores ahí la pupila tiene que reducirse de golpe y no me parece que eso haya sido siempre una cosa buena un estadio superior en la preparación era aterrizar sin los proyectores solo con el faro del avión y eso lo hacíamos primero con instructor y después solo pero entonces en la escuela militar de piloto de aviación la EMPA estaba en la provincia de Pinar del Río aquí en Cuba hicieron un consejo metodológico y valoraron la idea de empezar la instrucción de los cadetes por la noche en el avión L-39 sin usar proyectores desde el principio tengo entendido que la escuela norteamericana tampoco emplea proyectores y entonces así lo hicieron empezaron con proyectores y cuando le llegó el momento de pasar a volar en el 1021 asimilar el 1021 primero de día cuando empezaron de noche ya empezaron sin usar proyectores hay que decir que el gasto en gasolina en el empleo de los proyectores era alto y eso mermaba lo que es la logística de la de la base aérea porque de ahora en la mantener esos proyectores en cada vuelo de noche eran centenares de litros que se gastaban en las plantas generadoras y sucedió que uno de los grupos que fue los últimos dos grupos o tres grupos que fueron a hacer el lanzamiento de misiles contra blancos reales en vuelo en la Unión Soviética los que iban a volar por la noche solicitaron que no le pusieran proyectores los soviéticos se asombraron porque ellos nunca habían visto eso y se les preparó también se les informó que los pilotos de primera y maestro iban a aterrizar incluso sin proyectores y sin usar el faro del avión y entonces las galerías del estadio se llenaron de pilotos soviéticos y querían ver aquello y se hizo y cuando vieron aterrizar a nuestros pilotos sin usar los proyectores y sin emplear el faro del avión nosotros le llamamos ese aterrizaje el aterrizaje cocuyo el cocuyo aquí se le llama a la a la luciérnaga aterrizaje luciérnaga ¿no? y nada bien sin problema uno de los tabúes que que se fueron destruidos a alcanzar ese nivel de preparación y les llamó la atención les cuento que en la escuela militar de pilotos de aviación había creo que cuatro instructores soviéticos y uno de ellos tomó nota de esa preparación y le dijo al jefe de vuelo yo quiero recibir esa preparación yo quiero aterrizar con faro y si lo hago bien bueno que me enseñen a aterrizar sin faro y sin proyectores y ese piloto era como creo que el primer teniente o capitán no sé se le dio y cuando regresó a la unión soviética allá preparó un documento bien sustentado lo defendió en la academia sacó los ahorros en 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 dólares y en rublo no sé qué de la preparación de los pilotos con eso visitó Cuba cinco años después con grado de general y que le habían aceptado eso y había entrado en el currículum de la preparación de los pilotos en la unión soviética a partir de algo que aprendió en Cuba y en eso nos debemos pensar que bueno somos los los haces del imperio ni nada de eso carajo más nada el vuelo nocturno a Angola tengo al negro aquí dándome cuerda era realmente complejo ya yo le he contado que no había referencia lumínica que dieran indicación de de posición espacial en el espacio era verdaderamente crudo volar ahí de noche y pero usted se prepara y con preparación usted se mete hasta en una cueva de Alacrani y si fue bien preparado a lo mejor sale con alguna picada pero sale y en realidad se asimuló el vuelo nocturno allí en Angola creo probablemente yo haya sido el primero que haya despegado para aterrizar sin proyectores en Menongue y eso sucedió en septiembre en octubre de de 1985 nadie había volado allí de noche la luz la pisa no tenía luces tuvimos que crear unas luces rústicas ahí para ponerlo a lo largo de los bordes de la pista y sin problema atrás me senté en el avión de entrenador en el avión de entrenamiento en el asiento instructor se montó el piloto más adelantado que yo tenía y lo actualicé en esa condición y voló solo de noche y entonces decíamos por las condiciones de vuelo en Angola que había de noche los pilotos decían que teníamos que ser militantes convencidos para volar en aquellas condiciones más nada el viento nunca fue una razón que impidiera volar yo nunca me topé un viento fuerte lateral en la pista a la hora del despego del aterrizaje siempre estuvo dentro de los parámetros no es nada que hubiera sido una preocupación nuestra entonces adelante venga don Eduardo a raíz de lo que es navegación nocturna y estas tremendas hazañas que cuenta el aterrizaje sin ningún tipo de ayuda visual nos comentaba antes de que el sistema de navegación del 1023 era tremendamente avanzado pero sin embargo las condiciones de navegación en angola eran bastante rústicas en este caso y esto es muy técnico ustedes tenían la capacidad de montar una estación de misión de señal de ADF o algún ILS improvisado que permitiera guiar el avión de manera instrumental porque claro volar de noche sin ningún tipo de referencia la verdad es que uno que desconoce el ámbito suena como meterse en un laberinto sin luz entonces ¿de qué manera se podían guiar aunque sea de manera mínima con ayuda desde tierra o algún tipo de ayuda ADF tacán etcétera bueno ILS nunca hubo allí me parece que sobre todo a Menongue que era la base de la fuerza aérea combatiente no tenía condiciones para situar un ILS porque la pista mirada de forma de perfil tenía una una cima en la mitad de la pista y ambos umbrales el de una cabeza y el otro estaban por debajo de esa altura era una pista parecía la curvatura de la tierra de manera que instalar ahí un ILS era un lío pero si llegamos a instalar allí ADF siempre tuvimos en la allí dentro de la base y llegamos a instalar un tacán que la sigla en ruso que lo distingue es RSBN o sea pero funciona operativamente es un tacán y eso ayudaba gente nos ayudaba mucho llegamos a hacer bombardeos en escuadrilla instrumental con la ayuda del tacán porque programamos la altura la posición del objetivo donde estaban los cañones sudafricanos G5 G6 lo metíamos en la computadora de navegación y la computadora nos daba rumbo y distancia hasta ese lugar hacíamos la formación de cuatro aviones separaba ¿cuántos? 150 por 150 con bombas diferentes o bombas de esta o bombas grandes que suelten unas bombitas chiquitas no sé cómo se llama y dos kilómetros antes de cuando nos quedaban dos kilómetros a eso hasta la posición dada lanzábamos las bombas eso por encima de las nubes sé que los norteamericanos hicieron eso en Vietnam incluso nosotros también de digamos de 10 bombardeos de ese tipo que no deben haber sido más de 20 hubo dos o tres en que formaron bulla por la frecuencia de radio que los radioescuchas nuestros los los oyeron que parece que le le hicimos blanco en en las dotaciones de esos cañones pero fíjense la lo que le digo de 10 en dos o tres porque eso es muy es muy probable que primero escribir las coordenadas a introducirse a la computadora ahí va seguramente algún tipo de error error del vuelo después o el error que se introduzca si ellos decidieron en el interismo ver los cañones para 600 metros más al sur vaya usted a saber en realidad de 10 hasta 2 máximo 3 no puedo decir que hayan sido unos impactos espectaculares terminé adelante bueno la verdad es que ya vamos a cerrar este conversatorio yo ya se hay mucho que hacer bueno desde ya yo estoy tremendamente agradecido a Iceman por haber hecho este gigantesco enlace y muchas gracias don Eduardo tremenda experiencia yo como hijo de militar atesoro mucho estos relatos que son bastante carnales así que nada desde ya un tremendo abrazo y cedo la palabra a Caliman para las palabras del cierre gracias teniente coronel por su tiempo yo creo que todos llegamos a ser 31 pilotos virtuales reunidos en este canal y créanme que viendo aquí en la pantalla todos los que seguimos su interesante charla nos motiva a tomar puntos muy importantes que quizá en la simulación no los vemos o nunca los tomamos de cuenta pero que nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestro vuelo y de vez en cuando lo vamos a invitar a que en vivo nos pueda nos pueda este ver y hasta señalar errores y hasta reírse de lo que hacemos y lo que no hacemos pero antes de despedirme y yo creo que con esta pregunta también va relacionada que sintió en su último vuelo cuando estaba en el aire y cuando aterrizó y se despidió de su avión bueno en realidad eso no sucedió porque cuando yo volé mi último vuelo yo no sabía que iba a ser el último entiende en realidad antes de que ese vuelo llegara yo tenía ya la preocupación de bueno cómo será esto el fenómeno de dejar de volar y saber que no vas a volar más eso es lo que más lo atenaza a uno no el mismo vuelo en realidad repito que no no supe que era mi último mi último vuelo cuando concluyó la guerra de Angola sucedió que teníamos en Cuba una fuerza aérea tan grande que superaba con mucho la necesidad de defensa aérea de nuestro país y había que hacer cortes había que hacer reducciones sumen a eso que estamos hablando de 1990 cuando iba a colapsar la Unión Soviética y de allá venía todo las piezas de repuesto los motores esto lo otro y entonces cuando se dio lo que se llama cuando comenzó lo que llamamos nosotros el periodo especial en Cuba donde nuestras importaciones se redujeron 70% sufrió un golpe soberano en nuestra economía y hubo que reducir entonces por encima del plan lo más triste no fue eso lo más triste fue dos o tres grupos de pilotos que llegaron de la Unión Soviética con sus diplomas bajo el brazo que se les dijo olvídense no van a volar si hay dos personas que aman su profesión y que quieren ejercerla siempre en el mundo son los pilotos como dije ahorita los cirujanos y fue realmente traumático fue muy duro decirle a un grupo de varones que habían estudiado en vano y que las circunstancias se daban que no iban a poder volar porque no había combustible no había recursos en horas de vuelo no había gasolina para mover las plantas de eléctrica que electrifican el avión para chequearlo y prepararlo para el vuelo fue realmente duro eso 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 nos tiró bastante abajo nuestra preparación bajó bastante el nivel y en esa situación todavía a mí me dejaron volando nueve años más porque porque necesitaban un piloto de prueba para los 23 de la de la empresa de reparación y necesitaban un piloto que los probara y entonces me pusieron a volar vuelos de prueba nada más dejé de volar de noche yo andaba realmente como decimos aquí en Cuba amontonado bueno porque no volaba de noche no volaba como instructor nada más que los vuelos de prueba pero bueno fue me tuve que tuve que morderme la lengua en el sentido de que enfrentar eso y yo sabía que estaba en el ocaso de mí de mi vida como piloto cuando me propusieron pasar a a retiro yo dije bueno eh si me voy para cubana aviación ahí yo voy a coger un número del 0 al 10 para empezar aviones a volar aviones de pasajeros pero la verdad es que no no quise interferir en los deseos de volar de los jóvenes de los jóvenes pilotos porque ellos se abocaban a algo más duro que lo mío que fue el pedido especial y entonces empecé a trabajar como taxista con con mi carro y me dije que eh eh enfrenté una nueva vida y por cierto me gustó porque yo decía mañana es mi día libre cogía la caña de pescar una lata llena de lombrices y me iba para una presa ahí me ponía a pescar eso nunca yo pude haberlo hecho durante 30 años del servicio militar en la fuerza armada porque nosotros siempre hemos vivido amenazados por 60 años todavía padecemos bloqueos que tenemos impuestos aquí y si hay que comprar 100 camiones de esos 16 ruedas tenemos que pagarlo ahora con un sobrecargo del 30% más en el precio porque como son de fabricación americana no nos lo venden hay que comprarlo a través del tercer país la vida nuestra aquí no ha sido fácil durante 60 años eso sin caer en ninguna ninguna sesión de lavado de cerebro he concluido adelante gracias eh teniente coronel y aquí entre nosotros y yo creo que con él con él cerramos está el uno de los líderes y uno de los creadores de este escuadrón que es Docfer de de grado comodoro en el en la fuerza aérea argentina y yo quisiera si Docfer me escuchas eh pudieras darle las palabras de despedida teniente coronel buenas tardes como andan todos mucho gusto realmente un placer haber escuchado acá al coronel eh cubano ha sido un gusto eh como dijo Backlight realmente es un placer poder escuchar en primera persona este tipo de relatos me permito corregirlo a Don Caliman este me ha endultado demasiado con su con su presentación soy un humilde vicecomodoro de la fuerza aérea argentina odontólogo por otra parte si así que eh les dejo un saludo muy grande pertenezco a otra ala eh que es el ala IL-2 si donde volamos aviones de la segunda guerra este pero bueno muy interesante y muy agradecido por haber participado de de esta de esta conversación que que hemos tenido gracias teniente coronel y a todos muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que en alguna otra ocasión señor nos pueda enriquecer con sus historias muy buenas tardes a todos muy buen día alguien antes de que cortemos alguien quiere decir algo rapidísimo si el teniente el teniente coronel cubano alguien me subió el grado no soy coronel soy teniente coronel y eh no sabía que estaba la escucha el 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 piloto Dogfer argentino bueno quería quería decirle Concho que eh tenemos en alta estima la conducta de los pilotos argentinos cuando Malvina y ya les conté a los compañeros y amigos que estuvimos nosotros deseando haber estado con ustedes allí porque era una casa eh bonita eh para poder haber eh arriesgado la vida conjunto con ustedes se portaron verdaderamente como los enseñó San Martín he concluido adelante muchas gracias muchas gracias mi teniente coronel un abrazo grande y una gran estima también por todo este pueblo igual ok chicos algo más bueno eso es todo señor muchísimas gracias vamos a armar un comité de agradecimiento para ir a La Habana eh nuestro guía va a ser ICE esperemos que se comporte a la altura y cualquier y cualquier cosa estamos en contacto señor muchísimas gracias a todos muchas gracias por habernos acompañado muy buena tarde gracias